Siento en el alma Unas ganas inmensas de llorar Tú me haces falta Y juré no decírtelo jamás Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Tú voy a arde eternas Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Si es un delito amor Un delincuente soy Porque no he de pagar La culpa de mi amor Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Un collar de perlas Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Me acuerdo más de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!